A más de uno no podés El Tarna por supuesto para vos Acá en El Golazo hasta las 21 horas, 19 horas, 40 minutitos Después a las 8 de la noche Vamos a tener otra sorpresita, tenemos El reportaje que le hiciéramos a Eddie Lover, ese señor ya lo vamos adelantando Estuvimos en el hotel Panamericano esta semana En la conferencia de prensa que brindara a Eddie Lover El cantante de reggaetón Romántico, estuvo con nosotros en El Golazo En una entrevista exclusiva Que la podés revivir en nuestras páginas En www.elgolazofm.com Metelepunch.com a través de nuestro Facebook Así que en un ratito vamos a tener el audio Del reportaje que le hiciéramos a Eddie Lover para El Golazo Por la 91.9, bueno, nosotros ahora Estamos con El Sarna Por supuesto, estamos haciendo Difusión de lo que se va a venir El primer material de El Sarna Como solista, contanos Cuántos son los que Componen el grupo, cuántos son los pibes Que están ahí en la banda, ocho en total Y después la asistencia también Pero bueno ¿Están escuchando ahora? ¿Alguno está escuchando la radio? Le mando un saludo a todos los pibes de la banda Y también aprovecho, también le mando un saludo a mi familia A mi vieja, a mi viejo A Jackie, la zorra A mi hermano Walter, a mi cuñada A Eva, a toda la gente A Maxi, a los pibes Tomamos ahí que están ahí esperando Están todos acá Están todos acá esperando Para salir acá al aire Sabemos que vienen de la televisión Estuvieron hoy dando un show ahí en la tele Así que en un ratito nos van a contar acá Los chicos de Toma 2 Cómo se viene el momento para ellos Ya sabemos que está el primer material discográfico De ellos ya en venta Bueno, ¿te parece que hagamos Algún pedacito, algún temita? Me habías dicho, vamos a hacer un bebé ¿Y qué vamos a hacer? No ¿A un borracho feliz? ¿Borracho feliz, te parece? Dale, vamos a hacer acá Vamos a hacer acá Apela esto El Cerna en el programa número 86 del golazo Y va a sonar borracho feliz De esta manera El golazo Para todos los oyentes de golazo Esto dice así, escuchá Borracho feliz, feliz, feliz Me dicen a mí, a mí, a mí Borracho feliz, feliz, feliz Me llaman a mí Y claro que soy feliz Para Maxi Si me tomo todo el vino Y claro que soy feliz Si Con la pibes vacilo Y claro que soy feliz Si bailo hasta la mañana Y alguna pibita rescato Para llevarme a la cama Ahí está Ahí está Y bueno Borracho feliz Somos la primer radio Donde está No te identificas mucho ese tema No, no, para nada En algún sábado de Fantástico Bailable Noche de Panta Ahí nos transformamos Con el ano también El camarógrafo también Bueno De eso te quería preguntar Conocer Fantástico Bailable Bailar por supuesto Somos del barrio Igual que tu hermana Que nos contaba Que iba a bailar a Fantástico Bueno O sea que Uno de tus grandes Digamos Anhelos sueños Como cantante Será Estar en el escenario Arriba Lo hablo Tantas veces de abajo Que Están todas las gentes del barrio Ahí Yo estoy en San Quetor Yo estamos acá nomás Por eso estás ahí nomás Siempre fuimos Bueno Yo estoy de Constitución Monserrado O sea que somos vecinos Somos todos Somos todos del barrio De cerca de Fantástico Donde Así que bueno Ojalá llegues Al escenario de Fantástico Bueno Hola Dios quiera Sabés que Tenía un sueño Así que Te vamos deseando Lo mejor para vos Me dijiste que Bueno Muy pronto Por ahí tengamos El material Así que Esperemos presentarlo acá Cuando esté el material Nuevamente en el golazo No sé Alguna Algo que quieras dejar En el final de la nota Algo que quieras decirle A la gente que está escuchando Reiteramos que estás De la mano de De Adrián Pierro De Adrián Pierro Sí, sí ¿De Adrián Pierro? ¿Represiones? ¿Oigo, Represiones? ¿Te comió eso? Bueno A toda la gente que está Escuchando a Rayo Les agradezco Y espero que escuchen El Sarna Y que les guste Porque esto viene Con mucha humildad De parte de los pibes De parte de Adrián Pierro Y bueno Esta fue la nota del Sarna Muchas gracias Bueno Ahí pasó el Sarna Gracias por haber estado Acá con nosotros Ya se ven los chicos De Toma 2 Nos vamos con Yo soy de los pibes Era lo que teníamos ahí Marcel, nuestro operador Esto fue El Sarna En el golazo Número 86 Por Fantástico FM Dale Dale